Espera, más lejos por si acaso hay una llama... ¿Esto sirvió para algo o ha sido como...? No, no da premio esto. Hay un megawarris, ¿eh? Supongo que... Tiene la cabeza metálica. ¿Por qué supongo esas cosas? No hay nada por aquí, ¿no? Porque... Si te dan broken es porque te van a dar por... Culo, ¿vale? Que van a abrir tu ano y van a darte por el ano. Con... ¡Ah, pues no! Pero algo está pasando, ¿eh? Vale, vale. Esto está un poco... ¡Oye! Pero, ¿esta gente por qué es tan hija de puta? Me cago en sus putos muertos otra vez. ¿Dónde estoy? ¡Oh, qué asco! ¡Oh, qué asco, eh! ¡Uf! Porquería, tío. Lo voy a matar y voy a guardar. Haciendo cosas raras. Nuevo mod... De cosas raras. Se llama... El mod de las cosas raras. No tiene más. ¡Ay, veis! Prison of the Evil. El mod cosas raras. Así se llama. Los megawarris han decidido... Pues ahora hacen cosas raras. ¡Te jodas! Vale, venga, dale, papi, ya. ¿Te imaginas que ahora abro esa caja y pone una polla pa' ti? Así directamente. Un cipote pa' ti. Aquí, una polla. Una polla pa' ti bien gorda. Bueno, aquí haché a Tormann, ¿eh? Ese lo tiene todo preparado. A ver, ¿la tira siempre pa'l lado? No. La tira pa'l lado cuando va a joderte. Oye. Me cago en su puta madre siete millones de veces, tío. Qué asco. Por Dios. Qué asco. Por lo menos en las granadas cegadoras a veces dan tres. Son de esas mágicas. De esas que la gente dice... Y mientras esas personas escriben en el teclado, llega su mamá por detrás y dice... Ay, pobrecita. ¿Qué he hecho para...? Verás tú, verás tú. ¿Qué está pasando, mi amor? Me quemé de placer el muel. ¿Viene alguien antes del megawarries? ¿Lo he conseguido? Una pistola. Vos se ve. ¡Ah! ¡Ah, pretty good! Que te jodan. ¿Viene alguien más? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Opa! ¡Opa! Al siguiente te mueres, ¿eh? ¡Toma! Bueno, me lo voy a jugar... Venía alguien más, puede ser, pero... Ya sabéis. Me suda. Ahí está. Ahí está. ¡Eh, tío! Esa porquería que ha hecho. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Dónde va? ¿Dónde va? Pero, tío... Pero este tío es tonto. Es imparable man, ¿o qué? ¿No es como más grande, además? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, tío! Pero... Pero, ¿qué le pasa a este pedazo de puta mierda con patas, tío? ¿Pero qué cojones es esta mierda? ¿Pero qué coño le pasa? Aquí a Invencible Man lo llaman. El Invencible Man. Va por la calle. El tío hace lo que le sale la polla, total. Es Invencible Man. Coño ya. No es Medawarries en este mod, es Invencible Man. O Woman, porque ya no se sabe nunca. Si tiene polla o se la ha cortado ahí con el hacha esa. Es que es Invencible Man. Ya está. O Invencible Indeterminado. Así se llama. ¡Ay, qué lindo era, chitas! ¡Ay, tan lindo! Pedazo de mierda, basura. Bueno, ahí viene el otro aquí. Se acerca. ¿Qué te jodan? Coño ya, vaya par de subnormales. ¡Hala! ¡No! Vale, pase lo que pase, voy a guardar. Antes de Medawarries. Que ya he visto que es un poco hijo. Siempre se me olvida que este es de estos. Vale, ya no se me olvida. Tú, maldito cerdo. Os he matado ya 20 veces porque sois una panda de cabrones. ¡Ay, que me vio! ¡Oh! Pues voy a guardar, ¿sabes qué te digo? Que me la chupa. ¡Ay, no digas esas palabras! Mi hermanito de dos años te ve. Espera. Vale, espera. Ok. Es como que te jodan directamente. Eso es lo que pone, que te jodan. No puede pasar. Hay un señor. Oye, ¿puedo...? Vale, vale. Ahora sí puedo. No sé. Hay una extraña fuerza. Vale, estoy como el culo aquí. O sea, aquí para matarme a Waris. Esto es lo peor, chaval. O sea, es como... Es que esta... ¡Buah! Es que prefiero que me mate, tío. A matarlo aquí. Qué asco, ¿no? O sea, aunque yo intentara guardar no se puede. Oye, qué asco. Qué porquería. ¿Qué es esto, tío? A vuelta a lo de siempre. La que sopla. ¡Guau! 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 Te queda nada, chavalito El otro no ha venido, no sé Vete tú a saber por qué carajo coño, pero bueno ¿Vienes o qué? Es que si vienes A ver si vienes, un normal ¿Quiere venir más rápido, pedazo de su normal? Ah, y este se ha muerto, no ha salido la cabeza ¿Y eso? ¿Pedazo de hijo de puta? Vale, pues nada Aquí van a salir unos cuantos más, pero Vale ¿Eres tonto o comes mierda de mono? Me voy a morir Me voy a morir Así, así es, así pasa Esto es fácil Lo que quiere este mod, ahora mismo Es romperte Como se dice en Argentina Las Pero Hostia, me voy Que me voy, he dicho Hijo de puta, este que hace aquí Y este que hace aquí Y este pedazo de mierda Este pedazo es subnormal Que cuando lo tuvo su madre se cayó de boca Contra el suelo Este pedazo es subnormal ¿Qué coño hace ahí? ¿Qué coño de mierda hace ahí? Que alguien me lo explique Hostia, tío Que parece una coreografía Que lo hacen a posta, tú Colocaos de manera No solo colocaos Sino las acciones que hacen Como venga Ahora vas a pasar por aquí Y te follo Te follo Coño ya Partecita, tío Esto es que macho Esto me han matado Porque estoy hasta los cojones Básicamente Uff Puta máquina de escribir Tampoco me sale de los cojones Usar cegadoras Porque sé lo que viene después Y hacen falta O sea Aquí no hace falta la cegadora Vale, que tenemos un guarrador Subnormal Que el pobre mío también Pues cuando era pequeño Vino el doctor Y Y Y lo violó directamente Dijo Mira que cipote Dice que los niños nacen con los ojos cerrados O algo así Los bebés Que a veces le dan una palmera Una palmetadita Pues este no Este coge el doctor O sea, mira que ven Mira que único Tío, estamos aquí media hora En esta parte de mierda Tío, este mod parece Hostia 100 millones de horas Por parte Vale, macho Vale, vale Papi Venga Tú Haz tus cosas Tira tus mierdas Vale, vale Que venga uno Que venga uno Sí, eso es lo que quería Que venga uno El otro El otro pues lo intento matar Tranquilamente Entre comillas Porque es un pedazo De gilipollas Bueno El otro El otro es un normal Que viene más rápido De lo normal El tío esta vez No sé por qué Tío se emocionan A veces Creo que detecta Al juego Que hay un enemigo Otro enemigo cerca Y dice Venga voy a Voy a meter más velocidad Voy a Darte por culo Tengo ahí La red nueve Pero bueno Tiene la misma potencia Coño ya Otra puta mierda Ya empezado Implacable Vale Está bien Está de puta madre Venga ¿Será posible Esta vez Poder matar A este subnormal De los cojones Espera, espera, espera Desde lejos Está bien Está bien Vale, vale, espera ¿Está lejos? Teme P Vale, vale Está bien Está bien No vengas corriendo No vengas Es que es Vale Vale, vale, vale Vale Vale, está el otro subnormal Que es Que el pobre es tonto de mierda Tío Pero tío Pero tío Que viene corriendo Olla Como una olla Subnormal Tú te mueres Tú te mueres Que hago un subputo muertos Tío Qué asco Ya empezamos Tío Es que esto es Tú te mueres Tío Mira, suda Mira Me suda los cojones Suda Putos Ala, me he quedado sin broken Pero es que me chupan los cojones Tío, se acabó Hombre, ya Hombre Anda la mierda Vale Vale, voy a... Esto lo vendo Puede ser No sé Esto por ahora no Esto no Esto se vende Esto se vende Esto se vende Esto no TMP no Bueno A ver ¿Qué puedo comprar? Ah 929 Bueno Esto me gusta ¿Puedo guardar? Ah, huevos Huevos Va, está bien Ah, hostia 50 de pot... 50 De capacidad, perdón Efectivamente me voy a arrepentir Y yo si no Y yo sin esto cargado ¿Sabes? Es que es la hostia, tío Esto es la... Pues sí, eso de fuego Lo podría haber dado también Madre del amor hermoso Está muerto Que va a estar muerto Vale, vale, vale Lo que tienes unas ganas De dar por culo Eso es lo que tienes Unas ganas de dar Por el culo Venga, ala A tu puta casa Y pollas Ay, un premio enorme Voy a guardar A ver si me deja esto ¿Puede ser? Que decida Que se apiade de mi alma Y me deje subir Gracias No me extrañaría Que aquí en cada zona En cada esquina Hubiera un cipotón Enorme Apuntando a mi boca Así Vale Bueno, llegamos al cementerio Aquí están los medallones No sé si una vez Llega al cementerio Puedo volver atrás No Va a ser que no Yo sé que no Así que Vale ¿Cuánto vale esta mierda? 50.000 Poco es Voy a comprar Por ejemplo No sé Valen caras Pero me asuda Por tu una mierda ¿Cuántas son? ¿Cuántas puede vender? Casi mil Pues Para mí todas Para eso Para eso estamos aquí Comiendo cipote Yo creo que ya Está bien Este guau Vale, aquí están Los famosos medallones Escondidos Pero estos medallones Tengo que mirar En la famosa guía De Román Valerio ¿Vale? Si me permitís Quizá deba matar Los atos primero A ver, puede ser ¿Me persigue alguien Aparte de este señor? No sé Por ahora Creo que no ¡Ah! ¡Hostia! ¿Habéis visto Cómo se ha dado la vuelta? ¿Habéis visto Cómo se ha dado la vuelta El imbécil? ¿Lo habéis visto? Qué vuelta más rara De mierda ha dado Empieza a subnormal Que no tiene otro nombre Ahora vais a quedar locos Con la ubicación De los medallones Eso sí Vale, puedo hacer checkpoint Respuesta corta No Respuesta larga No Es decir A ver Está bloqueado Que te jodan Esa es la respuesta Que te jodan Ay, me rompiste El nido De los pajarillos A ver ¿No habrá Por casualidad Algún Garrador De mierda? Pero de mierda No No hay nadie aquí Ningún megawarris Me estáis tomando el pelo Si esto es El festín Megawarril Dan Broken Poco a poco Y eso sabéis Lo que significa ¿No? Eso es que Mira que cipote Es todo para ti Mira Todo para ti Hola Oli Uy, qué miedo Uf 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 Los medallones Ahora iremos a por ellos Vale, vale, vale ¿Cuántos son? A ver Tengo uno Y si pillo esto Son Dos Uno más uno Son dos Siempre aprendo mucho Ay, Dios mío Ay, qué lindo Míralo Vale, vale Ok Esta parte Me suena a mí No sé qué pasó Pero no sé qué mod era Era un mod Que Ah, mira Por cierto Voy a rebuscar Al rincón Que estoy viendo Que hay munición A ver ¿Puede ser que haya Broken aquí? No Así no funciona Este mod Solo funciona Con tus lágrimas Ah, joder Diría que este es el mod En el que meawarries daban La broken Pero la broken Ya la tengo Así que este mod Serán Que los meawarries daban Oro Que no valía para nada Pero Yo